La Casa Blanca anunció una propuesta para frenar el robo de identidad e información financiera por internet que viene ocurriendo con mayor frecuencia. En fallas recientes, más de 100 millones de estadounidenses han visto sus datos personales comprometidos. A través de los llamados hackeos se han robado la información de tarjetas de créditos de millones de personas. Y también organizaciones extremistas lo hacen, como el Estado Islámico lo hizo hoy lunes al hackear cuentas de redes sociales del Comando Central del Pentágono. El presidente propone que el Congreso apruebe protecciones a los consumidores, entre ellas que los clientes sean notificados en menos de 30 días de producirse un robo de información. Dentro de esta iniciativa, la Casa Blanca también propone otra ley que evitará que la información sobre estudiantes sea vendida por compañías a otras empresas con fines comerciales.